Una, dos y tres, dale. ¿No va a dar la venta, por favor? ¿Vos a dar un aplauso al gobernador, por favor? Habilitación para limpieza. Quiero decir que entonces mejoramos el edificio desde su construcción. En el costado derecho ya se continúa la venta. 32 millones de pesos. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Lástima que en Guerrero no haya una empresa que construya estos muebles. Buenos días, buenos días. Estamos alojando a 600 compañeros de trabajo. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos a ir haciendo un poco de hoy. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchos buenos saludables. Gracias.